Crucero del Norte volvió a la victoria luego de cinco partidos al derrotar el viernes por la noche en su cancha a Chacarita por 2 a 0. Fue una merecida victoria del equipo colectivero que en el primer tiempo tuvo esta chance clara de Fernández que tapa trípode y después aparece Fernández para habilitar a Molinas a los 21 minutos del primer tiempo y el chico que define al primer palo del arquero de Chacarita para poner el encuentro 1 a 0. Luego va a venir este remate de Rodríguez que contiene Arce y Perusato que estrella su disparo en el palo en otra Clarita que tuvo el elenco de Santa Inés. En el segundo tiempo se va a abrir con lo mejor Fernández de un muy buen partido va a corajear y ganar entrando por izquierda dejando hombres en el camino el 9 que fue la figura de la noche va, 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 saca al centro hacia atrás nadie llega por el otro sector aparece nuevamente Molinas esta vez de zurda para cruzar su remate y poner el encuentro 2 a 0 para el equipo colectivero que era pura contundencia algo que le falta en lo que va de este certamen. Chacarita se agrandó, va al tiro libre de Oroz que Arce también de muy buena noche la manda al córner. Luego de una serie de rebotes Rodríguez y en la línea Arce se tira para evitar el descuento del equipo visitante. Y también el equipo bonarense va a llegar con esta pelota de Alderete, Arce, Oroz, Arce y el partido que terminaba favorable a Crucero del Norte por 2 a 0.